Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Continuamos con la técnica del alambrismo y es por eso que el día de hoy nos acompaña Betty Cárdenas, quien es una experta en esta técnica. Hola Betty, bienvenido. Hola Carol, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Vamos a elaborar un anillo en madre perla, en una dona y vamos a decorarlo con nuestras perlas sintéticas. Bueno, bienvenidos. Bueno, vamos a realizar hoy un anillo tipo mandala con perlas sintéticas. Entonces, vamos a utilizar para este anillo, vamos a trabajar con el alambre calibre 26, con el alambre calibre 18, nuestras perlas sintéticas número 4, una dona map y vamos a utilizar estas herramientas. pinza para argo, mandril para argollas, nuestra pinza para argollas grandes, nuestra pinza de corte, pinza plana, pinza cónica y la pinza de goma. Empezamos. Vamos a cortar 80 centímetros de nuestro alambre calibre 18 y vamos a cortar 1.5 metros de nuestro alambre calibre 26. Vamos a colocar nuestro alambre ya alisado en el mandril. Vamos a dejar 2 centímetros en nuestra base, en el lado más corto. Entonces, hacemos como una L y vamos a dar 4 vueltas sobre nuestra base. Vamos a hacer una basecita de 4 vueltas bien pegaditas aquí. Entonces, hacemos nuestra base de 4 vueltas, que nos quede bien pegado al mandril y sobre los 2 centímetros que dejamos nos vamos a amarrar, hacer como un nudito de rosario le llamamos. Entonces, le doy la vuelta a nuestra base y la dejo bien pegadita. Lo voy acomodando. Luego, de que tengo ya mi base bien firme, voy a cortar un poquito para que nos quede más o menos de medio centímetro. Entonces, corto y doblo. Lo saco y la voy a doblar para asegurarla. Ahora, nos queda este así. Ahora, vamos a tomar nuestra pinza, lo volvemos a colocar en el mandril, lo acomodamos, que no se nos monte ni nada. Aplano un poquito con la pinza de goma y vamos a realizar un círculo que va a ser nuestra base de nuestro mandala. Lo vamos a realizar con esta pinza, que nos realiza en la última argolla. Para hacer argollas, aquí es de más o menos unos 20 milímetros. Entonces, con esa vamos a realizar una circunferencia. Entonces, lo colocamos aquí y le vamos a dar dos vueltas. Aquí nos queda de dos vueltas. Lo meto en mi mandril de nuevo. Y cuando estoy en este punto, lo voy a tirar para que me quede en el centro. Entonces, simplemente lo que hago es girarlo. Lo voy a girar hasta que me quede en el centro. Aquí hace una curva como una S. Lo acomodamos, que nos quede centrado. Y lo vamos a dejar ahí. Vamos a empezar a trabajar con esta parte de afuera. Nuestras argollas, que van a ser estas, para poderlo decorar. Entonces, para eso voy a utilizar nuestra pinza de mandril en la argollita número 5, que es esta 5 milímetros. Entonces, empiezo a trabajar en este sentido. Vamos a hacer unas argollitas. Sostengo y empiezo a trabajar sin irlo a deformar. Argollita. Voy a trabajar. Esta la tiro por encima. La siguiente tiene que ser por debajo. Entonces, sostengo. Es un poquito complicado como manejar el alambre. Pero hay que irlo haciendo con cuidado. Que no se nos vaya a deformar. Voy acomodando. Que no se me deforme. Por encima, por debajo. La siguiente tiene que ser por encima. Entonces, así me voy yendo. Por encima, por debajo, por encima. Que me quede bien. Una al lado de la otra. Sigo. Dejo un espacio para que pase mi alambre. Y esta está por encima. Esta me toca tirarla por debajo. Aquí por la base, pues, es un poquito difícil la manipulación. Pero, la vamos arreglando por aquí. La idea es que yo tome esta base y la vaya a rodear con nuestras argollas. Entonces, vamos a hacer argollas hasta que lleguemos a este punto de nuevo y nos encontremos aquí. Bueno, aquí terminamos ya nuestras argollas número 5. Donde vamos a darle contorno a nuestra circunferencia, a nuestro círculo que tenemos aquí. Listo. Entonces, ahorita la vamos a amarrar. A que se nos quede más firme para poderla tejer. Entonces, organizamos. Cogemos nuestro alambre. Aquí tomamos el alambre calibre 40. Y vamos a amarrar nuestra base. Entonces, la organizo. Vamos a unir todos estos alambres aquí. Entonces, primero, voy a unir la base circular con nuestras argollas. Entonces, me amarro de la primera que realicé. Aquí vamos a tener cuidado porque vamos a trabajar como vamos a hacer un tejido central. Vamos a trabajar con bastante cantidad de alambre 040. Y pues, obviamente, es un poquito difícil la manipulación. Porque se nos puede enredar. Entonces, vamos a ir trabajando con mucho cuidado. Entonces, miren, la primera vamos a trabajar tres vueltas. Un amarre de tres vueltas. Vamos alisando porque se nos va a ir haciendo como unos quiebres. Entonces, si le dejamos esos pliegues, por ahí se nos puede partir nuestro alambre. Llevo una vueltica, dos. Esta puntica nos va a hacer el remate aquí. Para no desperdiciar alambre. Aquí ya tengo el primer amarre. Con este, esta todavía no lo vamos a unir. Vamos a trabajar esta base. Entonces, voy a empezar a tejer el mandala por dentro. Entonces, trabajo de la siguiente manera. Siempre voy, estoy tratando de acomodarlo, que no se me vaya a deformar. Que esté siempre central. Y vamos a empezar a pasar de un lado hacia otro. Aquí mi alambre está por debajo. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Aquí está por debajo el alambre. Y con esto vamos a ir asegurando esta parte de argollas. La final la hacemos cuando vamos a tejer nuestras piedritas o nuestras perlitas. Entonces, estoy por debajo. Voy al frente. Acomodo. Sostengo con una mano y con esta voy a empezar a... Mira, estoy por debajo. Paso arriba. Y doy vuelta. Vamos a empezar a tejer por todos los lados. Sostengo. Voy atrás. Sostengo. Y me voy dando vuelta. Sostengo. Voy organizando. Y me voy pasando de un lado hacia otro. Tratar de que nos quede bien templadito lo más que podamos el tejido. Siempre por intermedio de las argollitas para que él nos vaya agarrando. Aquí ya nos está empezando a dar una forma, miren. Sostengo. Y agarro. Sostengo. Y doy vuelta. Mira que el solito ya se fue, se va acomodando. Y vamos acomodando nuestras argollas. Mira que el solito ya se fue, se va acomodando. Y vamos acomodando nuestras argollas. Bueno, entonces estamos haciendo el tejido central. Y vamos a asegurar un poquito nuestra base. Entonces, con el mismo alambre, yo lo voy a meter aquí. Y le voy a dar como dos vuelticas. Entonces, entro, aseguro, y agarro. Entro, doy vuelta acá en mi base, por dentro de las argollas, y paso al otro lado. Si quiera unas cuatro veces. Entro, aseguro. Estoy tratando de asegurar un poquito nuestra base. Y ahorita vamos a colocar nuestra dona Mop en el centro. Entonces, la acomodo en el centro. Esto tiene aquí unos agujeritos por donde yo voy a meter también mi alambre. Simplemente entro. Me acomodo que me quede central. Doy mi vuelta también. La parte de atrás. Y paso al otro lado. Voy a hacer este procedimiento dos veces. Para que me quede bien aseguradita. Aseguramos nuestra dona Mop. Le doy dos vuelticas, o tres. Ya dependiendo de cómo la sientan ustedes. Y voy a empezar a decorar con mis perlas sintéticas, número cuatro. Las argollas que realizamos con la misma, con la misma, con el mismo alambre que tenemos, nos vamos a entrar. En los dos últimos que aún están sueltos, vamos a entrar. Y voy a hacer un amarre. Y voy a hacer un amarre. De una vueltica. Entonces aquí ya aseguro estas dos. Y empiezo a colocar mi perla. Entonces voy a decorar. Aquí tenemos que tener en cuenta que nos vamos a amarrar. Miren, la coloco. La organizo. Y vamos a amarrarnos, no de la misma argolla donde estamos, sino de la siguiente. Entonces yo entro a mi siguiente argolla. Entro. Entro y salgo por la donde inicié. Donde tengo la perla. ¿Sí? Otra vez voy a hacer lo mismo. Aliso. Coloco mi perlita. Miren, la acomodo. Y me entro a la siguiente. No entro ahí mismo, sino que entro a la siguiente para que ella me vaya dando firmeza y se me vayan uniendo una argolla con otra. Entonces entro a la siguiente, a la que está vacía. Entro y salgo por donde tengo mi perla. Y así lo voy a decorar hasta llegar aquí al final. Vamos a dar toda la vuelta realizando este mismo paso. Bueno, estamos terminando de decorar. Vamos a colocar nuestra última perlita sintética, número 4. Y simplemente hacemos lo mismo. Acuérdense que tenemos que entrar en la siguiente. Entonces aquí donde inicié, ahí voy a terminar. Entonces entro en la del frente, la siguiente. Y simplemente ahí voy a rematar. Recuerden que vuelvo y salgo es por donde inicié, donde tengo mi perla. Y allí solamente voy a dar dos vueltas. Una. Y dos para asegurarlo bien. Corto por encima. Siempre corto por encima porque si lo dejo por debajo puede rayar o lastimar. Corto ahí encima y aplano la puntita. Vuelvo y meto en mi mandril para darle otra vez formita que no se me haya deformado. Lo acomodo, lo organizo. Y ya tenemos nuestro anillo terminado. Bueno, Betty, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Y cuéntanos a todos dónde te pueden encontrar. Muchas gracias por la invitación. En mis redes me encuentran como BC Joyería Artesanal en Instagram. En Facebook estoy como Betty Cárdenas Joyería. Y mi número es el 301-325-7655. Bueno, súper. Ya saben dónde pueden encontrar a Betty. No olviden que todos nuestros insumos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedazcarol.net o en nuestros puntos de venta que estamos Cali, Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Chau, chau. 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 Chau.